Bueno, muy buenas noches. Venimos a presentarles el capítulo 12 del libro de Lorente, llamado Houtry y Moulton. El capítulo 12 examina dos autores heterodoxos. Estos han sido, podría decir, relegados al olvido porque sus ideas y teorías son incompatibles con esa corriente marginalista o neoclásica y también con esa corriente keynesiana basada en ese análisis de expectativas, de las motivaciones y de las preferencias por liquidez. Tanto con Houtry como con Moulton se encuentra un análisis dinámico sin equilibrios y se centran en el examen de los flujos macroeconómicos. La importancia de analizarlos es que nos proveen una perspectiva histórica que nos ayuda también a superar ese prejuicio de que no existió ningún conocimiento económico anterior a la teoría general de Keynes. Entonces, Ralph George Houtry suele describirse como un proponente de la teoría monetaria del ciclo y aún también como un precursor de la función de la demanda de dinero típica de la teoría monetarista. Sin embargo, Lorente nos dice que esta clasificación es errónea porque sus teorías sobre el dinero pertenecen a una tradición muy diferente que nos postula la primacidad del crédito para generar una nueva capacidad de pago frente a un dinero, moneda en este caso que se limita a facilitar el intercambio o en casos extremos que nos sirve como un vehículo para unos fondos prestables preexistentes. Houtry le busca como tal explicaciones al ciclo de negocios planteando una economía moderna que depende de un crédito para todas las operaciones, mientras que el dinero lo define como el medio de pago final que termina extinguiendo cualquier deuda y aparece más como un subproducto del crédito que como el motor, como se concibe por la corriente usual, del flujo económico. Los bancos vienen y nos crean dinero al registrar depósito y crédito en su contabilidad y por eso es que Houtry termina rompiendo con la tradición cuantitativa que parte de una moneda preexistente como lo es el oro o la plata y muestra que la cantidad de dinero en circulación es en realidad un residuo dejado por las operaciones de crédito del sistema bancario. El sector bancario y los medios de pago, esta es la primera edición de Currency and Credit de Houtry que fue publicada, que apareció en 1919 y allí Houtry explica que la banca crea medios de pago cada vez que otorga un crédito. La función de la tesorería del banco, en general el banco puede comprar activos sin necesidad de esperar a que algún cliente pague su crédito. En cuanto a la cantidad de dinero, Houtry nos habla que el endeudamiento o lo que también le denomina como crédito es el elemento primario que está relacionado con la actividad económica. ¿Qué es y qué no es el dinero? El dinero es parte de los movimientos de deuda que debe convertirse en medios de pago final, no es un elemento activo ni proporcional al resto de la actividad y su velocidad de circulación puede cambiar en cualquier momento por causas de innovación en la tecnología financiera. Por ende, el dinero no es el elemento activo que invocan los monetaristas sino que es un residuo de otras operaciones. Houtry, el principal tipo de dealer es el intermediario financiero comenzando con el banco comercial. Se llega a la conclusión de que la banca comercial adquiere un papel clave en el funcionamiento de la moderna economía de producción porque sus decisiones de crédito determinan en cuáles sectores y cuánto podrán invertir las empresas y no porque suban o bajen sus tasas de interés. Ahora con Harold Glenn Moulton. La observación clave del análisis de Moulton es que no debemos buscar las causas de una depresión en eventos que coinciden con el momento de la crisis sino en algún proceso previo que va generando una situación de inestabilidad creciente probablemente a lo largo de muchos años. En cuanto a su análisis teórico, una de las cosas importantes que menciona Moulton es que tanto la inversión como el consumo crecen al mismo tiempo y disminuyen simultáneamente durante los ciclos. Por eso no se necesita acumular un capital previo adicional y el ahorro no termina siendo un requisito para la inversión como normalmente se consideraba, sino que crece al tiempo con ella. Y el cambio en el consumo suele anteceder a los cambios en la inversión. Su análisis teórico va enfocado al consumo siendo el móvil de la inversión y pues lo que les mencionaba es su proporcionalidad. La distribución y el crecimiento, y aquí Moulton examina diferentes estrategias. Las expongo acá. Aquí Moulton considera que solo la última opción produce resultados sostenibles y acumulables a largo plazo porque la disminución del precio en proporción al aumento de la productividad afecta únicamente al único producto que puede resistir ese descenso sin consecuencias negativas. Mientras que esas otras alternativas terminan favoreciendo a un grupo afectando al resto. Y todas las demás estrategias generan inconvenientes como la inflación, modificación en la distribución del ingreso en favor de un grupo específico o terminan tropezando muy pronto con límites estrechos porque se limitan a una redistribución de lo que ya existía en un momento inicial o también porque su magnitud difícilmente puede alcanzar un volumen suficiente para sincronizar las decisiones de muchas empresas e inducir un auge permanente. Y ya, muchísimas gracias. Cualquier inquietud estaremos atentos a responderla.